La duquesa maldita de Bárbara Cartland capítulo 4 Aspasia abrió los ojos y se preguntó dónde estaba. Las cortinas habían sido corridas y la pálida luz del alba aún disputaba en el cielo con la noche, mientras las últimas estrellas del firmamento se extinguían. En el baño se escuchaba el ruido del marqués en su toalette. La memoria volvió rápidamente, se sentó y se recostó contra las almohadas. Cuando vio las sabanas arrugadas y el almohadón a su lado, se estremeció al pensar que había pasado la noche con un extraño. Al mismo tiempo midió la increíble suerte que había tenido de caer con el marqués, el único hombre entre los que había visto la noche anterior capaz de comportarse como un caballero. Había escapado de una muerte segura, porque hubiera preferido arrojarse por la ventana en lugar de ceder ante uno de esos personajes cobardes. Ella se levantó, sus labios estaban secos, tenía mucha sed. A pesar de las repetidas órdenes del marqués, el día anterior no le habían servido limonada y esa noche no había venido y vivido prácticamente nada. Un poco de frescura le vendría bien. Caminó hacia la ventana. Al llegar al centro de la habitación se detuvo y miró a su alrededor. A la luz del día, la habitación se veía diferente. Había un gran retrato colgado sobre la chimenea. De excelente factura, representaba a un hombre de complexión imponente, con tal realismo que daba la impresión de que el modelo le iba a hablar. Aspasia fascinada no oyó acercarse al marqués. ¿Admiras al último duque? Era un hombre extraordinario. Se revolcaría en su tumba si viera cómo se comporta su hija. Con él podría haberme llevado bien. Cuando Aspasia no dijo nada, agregó, y no estaríamos en esta situación dolorosa hoy. Todavía es temprano, pero no tenemos un minuto que perder si queremos evitar encontrarnos cara a cara con la duquesa o con uno de sus secuaces. Ante este pensamiento, Aspasia se estremeció. Refrescate mientras busco algo que ponerme. Ponte de espaldas, prosiguió el marqués con tono firme. Desapareció en el baño. Primero bebió un vaso con agua. Después se enjuagó la cara con agua helada. El marqués se había bañado echando jarras de agua fría en una tina de plata. De vuelta en su casa, ella haría lo mismo para lavar los horrores de la noche anterior. Era necesario actuar con rapidez. El marqués se anudó la corbata, se puso su chaqueta de tela gris y sus botas. Le entregó una capa forrada de raso. Esto es lo que encontré, póntela. Se te notará menos ese vestido, desaparecerás debajo. Es maravilloso. Aspasia se envolvió con ella. Los pliegues caían a sus pies y cuando hubo abrochado la cadena que cerraba el gran cuello de terciopelo, apenas se veía nada de su traje de noche. Estoy lista, pero ¿cómo vamos a volver? A caballo. Mis sirvientes cientamente no están despiertos. Todavía es muy temprano. Si no puedo encontrar a nadie en los establos, ensillaré mi cabello yo mismo. ¿Puedes? Siento mucho complicarte la vida. Él sonrió. Estoy acostumbrado a cuidar mis caballos yo mismo. Y créeme, no me importa medirme con la duquesa y desbaratar sus trampas. Sobre todo porque tengo la intención de ganarle el juego. Rezaré por tu éxito, susurró Aspasia. Espero que tu ayuda sea efectiva, pero ahora, debemos esperar que nadie nos vea fuera del castillo. Abrió lentamente la puerta del dormitorio y echó una mirada cautelosa al pasillo desierto. Las velas moribundas arrojaban suficiente luz. Tomó a Aspasia de la mano y se la llevó sin hacer ruido. Podía ser alto y tener la constitución de un atleta, pero caminaba con la flexibilidad de un felino. Una ayuda de cámara estaba postado cerca de la puerta principal que se abría a la gran escalera principal. Aspasia, que temía la reacción del hombre, contuvo la respiración. Pero no había nada que temer. Estaba durmiendo, sentado en una silla de respaldo alto. Continuaron hasta otra escalera que conducía a la parte trasera del castillo, no lejos de las dependencias. Luego llegaron frente a una puerta cerrada de la que empujaron el pestillo. Daba a un callejón que conducía a los establos. Era exactamente lo que el malqués había planeado. Tenía el plano del castillo en la cabeza. Aspasia, admiró su prudencia y su habilidad. Los establos quedaron sumidos en un profundo silencio, perturbado solo por el movimiento de los caballos. El marqués despertó a un joven que se había quedado dormido en un pajar. Saltó a modo de disculpa. Esperaba una reprimenda y se alegró mucho por la propina que recibió por ensillar un semental. El marqués encilló a un caballo para Aspasia y saltó con ella. El marqués montó detrás de ella. Ella trató de hacerse lo más pequeña posible, pero él puso su brazo izquierdo alrededor de ella y tiró de ella contra él. Y partieron a un ritmo bastante bueno. El marqués logró mantener al semental bajo control con una mano. Solo cuando estaban bien lejos de la casa, dijo, y era la primera vez que hablaba con Aspasia desde que habían salido del dormitorio. Tendrás que dirigirme. Creo que sería más sabio, respondió. Si regresas a casa de la manera en que vine aquí, lo que evitará que nos vean. Eso ciertamente sería sabio, estuvo de acuerdo el marqués. Y cuando regrese, diré que te llevé a casa porque deberías irte temprano. ¿Debes decir eso? Nunca miento a menos que sea absolutamente necesario. Aspasia recordó que esto era algo que su madre siempre le habría dicho. Odio y detesto las mentiras y falsedades de todo tipo. Comentó una vez con su voz suave. Pero si debemos mentir para salvar la vida de alguien o simplemente su reputación, entonces las llamamos mentiras piadosas. Y no son tan reprensibles. Las señoras Tanton hizo una pausa antes de agregar. Pero aún así, deben ser convincentes y lo más cerca posible de la verdad. Aspasia sabía a qué se refería su madre. Y sabía que en este caso particular las mentiras piadosas que tenían que decir eran absolutamente necesarias y por lo tanto perdonables. Siguieron cabalgando durante bastante tiempo antes de que el marqués dijera. He estado pensando en lo que me has dicho, Aspasia. Y quiero que escuches atentamente lo que tengo que decirte. Sí, por supuesto. Ella había estado pensando en lo segura que se sentía con sus brazos alrededor de ella y lo fuerte que era, de modo que por el momento ya no tenía miedo. Pero sabía que una vez que llegara a casa y él se hubiera ido, sus temores volverían. Especialmente el temor de que la duquesa no cumpliera su palabra, incluso después de haber hecho lo que se le pedía. Y que su tío todavía tendría que retirarse y tendrían que abandonar la vicaría. Como si siguiera sus pensamientos, el marqués continuó. Tengo la intención de irme a Londres esta tarde, pero ahora creo que me quedaré hasta mañana. Por lo tanto, si por casualidad escuchas algo que es molesto, puedes ponerte en contacto conmigo. ¿Sabes dónde está mi casa? ¿En Newmarket? Sí, lo sé. Estuvo de acuerdo Aspasia. Jerry se lo había enseñado después de haber visto ganar a Conqueror dos años antes y no estaba lejos de los establos de carreras del marqués. Si no tengo noticias tuyas mañana por la mañana, continuó el marqués, entonces volveré a Londres. Una vez más, si deseas ponerte en contacto conmigo, cualquiera te dirá cuál es mi casa en Berkeley Square. Eres muy amable por preocuparte tanto por mí, dijo Aspasia en voz baja. Lo que es más, continuó el marqués. Aunque es poco probable, después que haya cumplido su promesa, si la duquesa despide a tu tío, estoy seguro de que puedo encontrarle algo para ganarse la vida entre las muchas cosas que tengo entre mis propiedades. Aspasia dio un pequeño grito y giró la que va a estar para mirarlo. ¿Cómo puede ser tan maravilloso? Preguntó. Ahora ya no tengo miedo por el futuro y estoy segura de que Dios ha respondido mis oraciones. Pero hay una cosa que quiero que me prometas. ¿Qué es eso? Que diga lo que diga la duquesa, sean cuales sean las órdenes que te dé, nunca volverás a ir a Grimstone House. No, por supuesto que no, respondió Aspasia, y el marqués sintió el estremecimiento que la atravesó. Sabía que ella estaba pensando de nuevo en los horrores de anoche, y dijo bruscamente, olvídalos, sácalos de tu mente, y te sugiero que no se lo digas a nadie, especialmente a tu tío. No digas nada de lo que has visto y oído. Aspasia sabía que era la única persona a la que le diría, y ese era a Jerry, pero ciertamente no al tío Teófilo. Si lo hiciera, podría pensar que era su deber protestar con la duquesa por su comportamiento, y eso sería desastroso. Lo prometes, insistió el marqués. No le daría nada a mi tío, prometió Aspasia. Él es un hombre muy santo, y siempre piensa lo mejor de todos. Estoy seguro de que no tiene idea de la maldad que está teniendo lugar en Grimstone House. Hay que dejarlo feliz en su ignorancia, dijo el marqués. La mayoría de las mujeres hablan demasiado, pero tengo la sensación de que tú eres la excepción. No quisiera, no desearía hablar de tales cosas, dijo Aspasia en voz baja. Y después de que ha sido tan amable, trataré de hacer lo que me digas. El sol había salido sobre el horizonte, y ahora no solo el cielo, sino el mundo entero parecía convertirse en oro, y el marqués era consciente de que con la luz, el cabello de Aspasia era como si tuviera un rayo de luz solar en sus brazos. Nunca, pensó, había visto un cabello de un color tan hermoso, y con su brazo alrededor de su cintura se dio cuenta de lo ligera y delgada que era. Era casi como si tuviera cerca de él a alguna ninfa mítica del bosque por el que acababan de pasar. Y sin embargo, sabía que ella era lo suficientemente humana como para haber estado profundamente conmocionada y asustada por lo que había ocurrido ayer por la noche. Y era algo que no debería de haber sucedido a ninguna niña, y mucho menos a una con la sensibilidad de Aspasia. Ella lo superará, se dijo el marqués. Al mismo tiempo temía que pudiera ser imposible. Emergieron entre los árboles de otro bosque, y luego delante de ellos estaban los techos de un edificio de piedra gris, y más allá, la aguja de una iglesia. —¿Es aquí donde vives? —preguntó el marqués, antes que Aspasia pudiera señalárselo. —Sí. —Creo que sería mejor si no te llevo hasta la puerta. No sé qué historia les vas a contar a tu tío, y tal vez complique las cosas si me ve. —No creo que el tío Teófulio vaya a desayunar tan temprano, pero pensaré en algo que decir antes de que lo haga. El marqués guió su caballo entre los árboles de un pequeño huerto para detenerse en el borde del jardín desordenado que, sin embargo, estaba lleno de flores. —Te dejaré aquí —dijo. —No te muevas, pero toma las riendas por mí. Los puso en su mano y luego desmontó y levantó los brazos para levantarla al suelo. Mientras lo hacía, ella lo miró, y mientras los ojos grises del marqués miraban a los suyos, tuvo la extraña sensación de que se hablaban sin palabras. Luego, muy lentamente le pareció, la levantó de la silla de montar y la sostuvo por un momento contra él antes de liberarla. —Adiós, Aspasia —dijo, y su voz era profunda. —Cuídate bien. —Gracias otra vez —respondió, y de alguna manera fue difícil hablar. Siempre recordaré tu amabilidad y lo maravilloso que ha sido conmigo. Una vez más sus ojos sostenían los de ella, pero como ella era tímida y porque sentía que su corazón latía de una manera muy extraña, se dio la vuelta y comenzó a correr sobre el césped hacia la casa. El marqués la vio llegar al frente y luego desapareció detrás de unos rosales. Dio un suspiro.